Música 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 ¡Santo! 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 Le damos un abrazo al hijo, al viento del santo, pero vamos a encontrar los ángeles. Hasta donde esté el reto, se llama el rock rock, el santo dice así. Por favor, cante conmigo este verso que dice Hay hombres que luchan conmigo y son buenos. Hay hombres que luchan con nadie y son tijoles. Hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos. Hay hombres que luchan todos los cinco. ¡Santo! 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 Perdí mis brazos, volví, y siempre sabrías salir. Perdí mis brazos, volví, y siempre sabrías salir. Perdí mis piernas, volví, y siempre sabrías salir. Perdí mis brazos, volví, y siempre sabrías salir. Porque cada vez que en planas me arrancas, en descanas, no, ya no hay más. Ya no hay más, ya cortaste mis brazos, mis piernas, y ya no doy más. Ya no hay más, ya mi tarde se encuentra contigo en otro lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!